Gracias. Para ponernos un poco en contexto, Andrés, cuéntanos un poco tu edad, a qué te dedicas, qué situación te encontrabas antes de escribir Mami y de empezar a trabajar. Bueno, yo tengo 56 años, trabajo en el sector de la banca, con lo cual es un trabajo muy sedentario, prácticamente paso todas las horas sentado delante de un ordenador. Y bueno, mi situación personal era, yo soy deportista, toda la vida he hecho deporte de muchos tipos, deporte, pádel, ciclismo, ir al gimnasio, sin estar dirigido ni asesorado por nadie, un poquito por mi cuenta y viendo un poco lo que hace el vecino del gimnasio. Mi alimentación, la verdad es que ya desde hace unos años pensaba yo que era bastante saludable, yo creo que sí, que es verdad que ha sido saludable, si bien necesitaba un pequeño ajuste que seguramente después comentaremos, siempre he tenido problemas de sobrepeso y más que de sobrepeso, sobre todo de un exceso de grasa corporal que especialmente me quedaba en lo que es el abdomen y en lo que es la cintura. A pesar de tener ese problema con el peso y el programa, pues la verdad es que me ha ayudado muchísimo, si no a bajar mucho peso, que algo me he bajado, si a tener una recomposición de mi cuerpo, entonces mi cuerpo ha cambiado, ha mejorado mucho y bueno, gracias a tu programa. Me alegro, me alegro Andrés. Cuéntanos un poquito cuál fue el detonante que te hizo dar el paso, es decir, llegaste a una situación en la que decías, ostras, yo necesito ya un cambio porque quiero empezar a cuidarme un poquito más, o darle un plus, o darle un enfoque distinto a mi entrenamiento, cambiar mi alimentación. ¿Cuál fue el detonante que te hizo dar el paso y escribirme a mí? Bueno, básicamente el detonante es que después de haber probado 20.000 cosas, o sea, probado dietas de todo tipo, dietas cetónicas, dietas comiendo y cenando sobres y productos con polvos, dietas de comer muy poco, dietas de sin grasas, acompañado de deporte, pues veía resultados a corto plazo, sobre todo en el peso, porque la composición corporal no quedaba tan bonita como ahora, la verdad es que perdías peso rápidamente y te deshinchabas, pero la verdad es que te quedaba el cuerpo pues con la piel flácida y yo supongo que se perdía mucho músculo. Después de haber hecho 20.000 pruebas y de haber probado incluso diferentes ejercicios y ahora voy a hacer cardio a ver si pierdo corriendo, pruebo de salir en bicicleta cuatro días a la semana, pruebo de hacer pesas en gimnasio, entonces llega un momento que te das cuenta que en el tiempo eso no se mantiene, o sea, consigues un resultado, sí que es verdad, en un plazo muy corto, pero ahí llega un momento que paras y que cuando te desanimas o te desesperas, pues automáticamente vuelves a recuperar todo lo perdido. Entonces, a partir de ese momento, pues siempre vas viendo por redes sociales, vídeos de gente que cuenta, que explica, que ibas buscando que te ayuden un poco a ver esta persona como lo ha hecho y dentro de estos vídeos pues apareciste tú y la verdad es que tus ideas me gustaban, parecían que podían adaptarse a mi estilo de vida y después de seis, siete o ocho meses, no me engañaré, viendo vídeos, intentando convencerme, intentando pues, pues, pues al final dije hay que, hay que probarlo, ¿no? Veía resultados de clientes tuyos muy buenos y me diste la suficiente confianza para pensar que, que, que tu método podía funcionar y al final pues, pues, pues me decidí, a ver, y no me arrepiento por supuesto para nada, hay una inversión inicial, pero después cuando uno piensa lo que me he gastado en la vida con otra serie de productos, con sobrecitos, con polvos, con batidos, pues la verdad es que me he gastado muchísimo más que la inversión que he hecho con los resultados contigo totalmente diferentes a lo de ahora. Totalmente, qué bueno Andrés, y es interesante que lo comentes porque muchísimas personas que seguro que estarán viendo esto, pues han gastado el dinero en soluciones rápidas o mágicas o suplementos o pastillas o batidos quemagrasas o cosas que al final creemos que nos van a dar la solución a corto plazo, pero al final es eso, una simple solución a corto plazo y después cuando se acaba, pues se vuelve a recuperar todo el peso perdido y vuelves a estar en el punto en el que estabas antes, ¿no? Entonces aquí se trata de invertir el dinero en soluciones que realmente merezcan la pena y que sepa obviamente que puedes mantener en el tiempo a largo plazo. Entonces, Andrés, yo te quería preguntar, ¿qué has encontrado tú de diferente en mi programa respecto a otras dietas o a otras cosas que has hecho anteriormente? Bueno, lo que es la parte de alimentación, te diría que para mí ha sido más fácil seguir este estilo de alimentación que dietas, porque las dietas son muy restrictivas y te quitan muchos alimentos que te gustan mucho, entre otras cosas las grasas. O sea, yo tengo la suerte de no ser una persona que me guste el dulce, con lo cual yo en ningún momento de mi vida, no como pasteles, no como chocolates, no como donuts, la verdad es que tengo la suerte de que lo dulce no me gusta, en cambio lo salado me gusta demasiado, ¿no? Entonces, cuando haces dietas, otro tipo de dietas, donde se te quita totalmente el gusto que puedas pasar de la grasa que tenga un jamón, de la grasa que pueda tener una buena ternera, te limita mucho, entonces te provoca ansiedad, porque acabas de comer y aunque te quedes lleno te quedas con la sensación de que no has disfrutado. Entonces, la dieta que... La dieta, digo dieta y... El estilo de alimentación. El estilo de alimentación que tú propones es que lo he disfrutado de comer. O sea, primero, es fácil de elaborar, porque si eres un cocinitas, un poco a mí me gusta la cocina, con esos ingredientes que tú propones como ingredientes que debería componer el 90 o el 100% del día a día, se pueden hacer muchas cosas. Y después también, socialmente, son ingredientes que encuentras en cualquier restaurante. O sea, difícilmente te encontrarás un... Lo digo porque con otras dietas me obligaron a perder bastante vida social porque no podías ir con los amigos a cenar porque es que solo te podías pedir una pechuga de pollo a la plancha con ensalada, ¿no? Entonces, esa serie de alimentos bien combinados te dan mucho, mucho, mucho margen para cocinar en casa sin excesivo esfuerzo y para poder seguir con tu vida social y poderte ver con los amigos. Siempre teniendo en cuenta que hay otra serie de alimentos que no son recomendables y que, si bien algún día te tomas la licencia, siempre consciente de que eso, pues, bueno, es una excepción, ¿no? Me ha sido muy fácil de seguir. El tema del entrenamiento también, porque yo ya me estaba ejercitando y hacía unos años en gimnasio, pero, bueno, no hacía los mismos ejercicios que pones tú en tu programa. Al final, es verdad que acababa muy cansado con las tablas que yo me montaba o que veía que hacía el vecino al lado. Quedo igual de cansado con la que no embarcas tú, pero el resultado es diferente, ¿no? Entonces, ahí tiene el secreto de saber que no todos los ejercicios que puedas hacer en casa o en un gimnasio pues tienen el mismo rendimiento y el mismo resultado. Entonces, la verdad es que la experiencia ha sido muy buena en los dos aspectos, tanto en el nutricional como en el entrenamiento. Qué bueno, Andrés. Qué bueno. Y es muy importante lo que has comentado porque es cierto que hay que destacar que el estilo de alimentación, pues, lo has podido adaptar a tu estilo de vida, a tu día a día, tanto cuando comías en casa, tanto como comías fuera de casa y, en este caso, en el ámbito social, ¿no? Que al final son cosas que puedes pedir en cualquier bar, en cualquier restaurante, que no te limita nada y que, obviamente, no se trata de seguir el plan al 100%. Aunque tú tenías exactamente todo marcado para que si lo sigues a rajatabla, pues, obviamente, consiguieses los máximos resultados. Pero, al final, tenemos que tener en cuenta que somos personas, no somos robots. Y, al final, si el fin de semana me apetece tomarme cualquier otra cosa que no esté en el plan o que estén, por ejemplo, en alimentos a moderar o alimentos a disminuir, pues, no pasa absolutamente nada. Porque, al final, lo que importa es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Así que, en tu caso, por ejemplo, has llevado bastante bien. Has sentido esta sensación de no estar a dieta, que es algo muy importante y por el que muchísimas personas pasan, ¿no? Pasan de una dieta a otra dieta. Y, al final, esto se basa en tú tener unas bases en cuanto a alimentación para que puedas llevar el resto de tu vida y que no se acabe aquí. Que te lleves ese aprendizaje y, ostras, lo puedo aplicar para siempre. Sí, sobre todo, como has dicho tú, yo creo que he aplicado, pues, lo que es la alimentación, yo creo que es más de un 90%, pero he tenido algún día que, lógicamente, pues, he comido algo. O, por ejemplo, yo hay una frase que tú repites mucho en tus vídeos y que yo aconsejaría a todo el mundo que la adaptara, que es cuando pecas, pues, preguntarte si esto te está alejando o va acercando del objetivo. Entonces, esa frase yo me la he quedado y me la aplico muchas veces. Entonces, vas con unos amigos y te pides una cerveza, en el momento en el que yo me la pido, porque, además, me apetece tomármela, pues, me hago esa pregunta. No pasa nada, me la pido igual. Pero el hecho de hacerme esa pregunta hace que me tome solo una. Entonces, yo creo que eso es muy bueno aplicarlo, por lo menos para que cuando lo hagas, lo hagas, lo disfrutes, pero seas consciente de que lo has hecho. Si eres consciente de que te has tomado esa licencia, no pasa nada, tómatela. Pero tu mente te va a decir que mañana lunes no hay que tomarse una cerveza. Entonces, yo creo que eso es algo que a mí me ha servido mucho para tranquilamente haber podido hacer cualquier excepción. Cuanto más hagas, más lento irás, por supuesto, pero que a pesar de esa pequeña licencia, el cuerpo, más tarde, más pronto, pues avanza en su nueva composición y los resultados pues han sido buenos. Totalmente de acuerdo. Sí, al final está más en nuestra mente el hecho de hacernos, por ejemplo, esas preguntas o el hecho de tener ciertos parámetros que te digan ser consciente en ese momento de cuando vas a comer algo que quizás creas que no te va a acercar a tu objetivo, pues el simple hecho de ser consciente ya dices, vale, voy a tomar si acaso una cerveza y paro o en lugar de pedirme esto me pido esto otro que sé que me va a acercar más a mi objetivo. Entonces, eso sí que es fundamental. Y después respecto al entrenamiento, Andrés, se me quedó marcada una frase que me dijiste el otro día que es que en tres meses habías visto cómo habías mejorado más que personas que llevaban más tiempo que tú en el gimnasio, ¿no? Uno o dos años. Sí, 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 porque yo llevo, bueno, ahora en el gimnasio en el que voy ahora pues llevaré dos años y bueno, la verdad es que todos los que vamos los mismos días al mismo horario nos conocemos de vista, ¿no? Entonces ahí te ves entrenar con la persona que está al lado y bueno, y es evidente que te fijas en aquella persona que está muy fuerte, que tiene mucha grasa, en otros que están iniciando su proceso y es inevitable un poquito compararte, ¿no? Entonces, mira... Y también en dos años pues ves evolución de personas, ¿no? Entonces, sí que hay vecinos de entreno que ves que a lo mejor no tenían un exceso de grasa como yo pero tampoco estaban perfectamente musculados ni fibrados ni... Seguían teniendo alguna pequeña... Algunos pequeños ajustes y que siguen haciendo sus rutinas pero su cuerpo después de dos años no ha cambiado, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que en tres meses pues he podido bajo mi punto de vista incluso adelantar alguno que llevaba dos años yendo igual que yo cuatro días a la semana al gimnasio incluso puede ser que fueran cada día pero cada día que estaba yo estaban ellos haciendo su entreno y que no prosper... Y bueno, y muchos de ellos no... Considero que no han prosperado como he prosperado yo en menos tiempo. Pero bueno, para que vean la importancia de tener un buen plan estructurado que se adecua a ti y que al final pues haya esa sobrecarga progresiva, ¿no? Que vayas progresando cada semana y estés trabajando al final pues un poco todo. ¿Qué? Sí, porque al final nosotros... Sí, nosotros no sabemos o yo por lo menos seguramente habrá gente que sí que tendrá otro tipo de formación deportiva en cuanto al tratamiento de las pesas pero al final lo que yo hacía era un poquito ver lo que hacía el vecino, ¿no? Entonces, tú empleas estas cinco máquinas pues yo voy a hacer lo mismo que tú, ¿no? Y los ejercicios que pones tú en el entrenamiento son totalmente diferentes son más articulares son incómodos con lo cual eso supongo que ahí está el secreto a la hora de hacer los incómodos me refiero a que es un ejercicio donde te obliga a mover varios músculos al mismo tiempo estar de pie porque al final si no sabes y además te da pereza pues vas a buscar aquella máquina más cómoda donde estás tumbadito y levantas los brazos y con poco esfuerzo y eso al final pues el resultado no da entonces el dedicar el mismo tiempo incluso te diría que menos incluso te diría que yo iba a entrenar y entrenaba casi dos horas y ahora tu programa en una hora y cuarto lo tengo listo entonces ha habido ahorro de tiempo y al mismo tiempo pues mejora comparado con lo que yo hacía por mi cuenta que bueno que te has ahorrado tiempo y a nivel de mejor igual has mejorado muchísimo más rápido y algo también que has dicho que quiero recalcar es el hecho de que a veces cuando hacemos nosotros mismos nuestra propia rutina de entrenamiento solemos hacer lo que nos gusta y no lo que nos hace falta o lo que sentimos que es más cómodo para nosotros y lo que nos pone menos incómodo aquellos ejercicios que nos cuesta más quizás lo dejamos un poco de lado cuando tienes un entrenador en este caso tú has visto de primera mano que al final tienes que hacer los ejercicios que yo considero que te hacen falta a ti y que te van a hacer progresar más rápido y de una manera más eficiente y al final la gente que tú mismo has comparado en tu gimnasio donde entrenabas que no has mejorado tanto es por eso mismo al final la gente entrena y hace lo que le gusta y lo que se le da bien y lo que se le da mal y lo que le hace falta quizás no le presta tanta atención entonces sí es un aspecto bastante bastante importante sí las personas somos por naturaleza cómodos entonces alguien tiene que ayudarte a romper a salir de esa zona famosa zona de confort y en ese caso pues contigo ha ido muy bien totalmente también quería preguntarte Andrés que esto le puede servir mucho a muchísimas personas cómo ha cambiado tu mentalidad a la hora de ver el peso porque sí que es verdad que al principio pues el peso no iba avanzando tan rápido como te gustaría pero sí que hemos visto una reducción bastante grande de volumen y de pérdida de grasa y sin embargo el peso no se ha movido tanto ¿qué recomendaciones o qué cambio a nivel de mentalidad has hecho para que digas ostras me voy a desprender un poco del peso y voy a centrarme en cómo me veo cómo me queda la ropa cómo me siento sí bueno el peso es algo que convive como referencia para estar mejor en nuestra cabeza desde hace muchísimos años o sea ha sido para mí siempre la referencia si no pierdo peso no adelgazo entonces vencer eso ha sido un gran trabajo mental quiero decir que después cuando hacías este otro tipo de dietas hipocalóricas cetónicas pues te dabas cuenta que en una semana pues podías perder la mitad de lo que he perdido en tres meses entonces eso lo cogías como referencia de tu mente y cada semana te pesas y dices ostras estoy casi igual la semana siguiente te pesas y dices estoy casi igual pero ya la segunda semana tu mujer o mi mujer me dice te noto en la cara tal has perdido un poquito de cintura no me digas eso si peso igual estoy cabreado porque peso igual pero venga seguimos una semana más la semana siguiente hombre he perdido 300 gramos que contento estoy pero resulta que esos 300 gramos convertidos en 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 lo que yo visualizo delante del espejo o cuando tengo que coger y al cinturón meterle un agujero más ostras mi cabeza tuvo que hacer un cambio importante es un cambio mental importante entonces la referencia del peso es una referencia más la tienes en cuenta porque pero yo por ejemplo he perdido relativamente en esta primera fase poco peso pero el cambio físico de reducción de pues prácticamente son casi ya dos tallas de pantalón que he reducido entonces lo único que diría a la gente es que tengan mucha paciencia que se han hecho dietas anteriores donde el resultado es rápido y corto y la comparan con esta que no se frustren que no que mentalmente que sigan que sigan que sigan que es igual que ha pasado un mes y no te notas mucho cambio por ahí dentro hay algo que está trabajando que llega un momento que se destapa entonces sí que pedir o yo por lo menos esto es un poquito la medicina que me ha aplicado ser muy fuerte mentalmente estar convencido que esto va a funcionar que esto funciona y darte un tiempo darte un tiempo no desanimarte hay momentos de desánimo que te desmotiva ahora tengo que ir al gimnasio para qué para después me pesaré mañana y mañana voy a estar igual y cabrearte cuando te subes a la báscula pero pasa el tiempo te lo comentan amigos te lo comentan familiares te vas dando cuenta tú con la ropa y dices chico el peso vale es una referencia más pero no es lo más importante totalmente al final es un poco centrarnos en lo que nosotros podemos controlar y en lo que se nos va de nuestro alcance como es el simple hecho de lo que el número que nos diga la báscula pues dejarlo un poco de lado al final si tú te ves mejor te sientes mejor pierdes dos tallas de pantalón y ves que por ejemplo el peso se queda igual pues ya dices que me da igual el peso porque al final estoy teniendo grasa y es que es algo muy común y también por el hecho de compararnos porque muchas veces sí que es cierto que vemos a otros compañeros por ejemplo en el programa que sí que pierden más peso pero aunque tú no hayas perdido tanto peso pero es igual has progresado mucho más en torno a cambio de composición corporal si eso es así porque ves que otras personas tienen una evolución mucho más rápida pero tampoco uno sabe de qué punto parte cada uno o sea yo siempre digo que mi caso no era un caso fácil porque yo ya era una persona que comía bien y la verdad es que comía bien no soy de dulces no soy de procesados pero ahí faltaban unos ajustes había algunas cosillas que no hacía bien el número de comidas algunos alimentos que tenía un poquito que consumía saludables pero que que pues abusaba un poco demasiado iba a gimnasio entrenaba entonces me imagino que mi evolución no puede ser tan rápida como alguien que no hace deporte y que come muy mal supongo que esa persona cuando empieza tu programa pues es más rápido su cambio físico que alguien que creía que estaba haciendo las cosas bien totalmente al final no tiene nada que ver y el punto de partida de cada persona pues influye muchísimo si una persona viene desde hace bastante tiempo sin hacer ejercicio y comiendo mal y de repente cambia esas dos cosas obviamente la evolución va a ser mucho más rápida y la pérdida de peso mucho mayor en tu caso como ya venías haciendo ejercicio comiendo bien obviamente esa evolución no ha sido tan rápida pero porque ya venías con unas bases hechas eso no quiere decir que no hayamos progresado hemos progresado y muchísimo pero la evolución es totalmente diferente y por eso no nos debemos comparar con nadie al fin y al cabo y Andrés te quería preguntar también ¿de qué te sientes más orgulloso en estas primeras 12 semanas de la primera fase del programa? bueno yo estoy primero orgulloso conmigo mismo o sea cuando uno empieza el programa empieza con dudas y se pregunta ¿voy a tener yo la fuerza de voluntad de adaptar esto en mi día a día de ser consciente que en algún momento tendré alguna debilidad de que de que comer mal te lo ponen encima de la mesa y cuando no son amigos que te puedan decir oye y ahora no te vas a comer esto y ahora no quieres una cerveza más y entonces empiezas con muchas dudas de saber si vas a ser a ser mentalmente fuerte para tener estar convencido de lo que es bueno y de lo que es malo para ti ¿no? igual que que los entrenamientos pues 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 algún día te da pereza ¿no? y y vencer esa pereza es decir mira hoy me da pereza bueno voy a ir al gimnasio y si acaso haré un poquito menos pero te levantas de la silla te vas al gimnasio y cuando llegas a hacer lo mismo que antes de pensar que tenías malgría cuando ya estás ahí haces el ejercicio entonces yo lo que más orgulloso estoy es 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 de mi fuerza mental y de de mi compromiso conmigo mismo al final tú me has ayudado muchísimo pero un 80% soy yo o sea por mucho que tú me guíes si después yo no te hago caso pues no va a servir de nada ¿no? entonces estoy orgulloso pues de de mantenerme fiel a ese compromiso conmigo y seguir manteniéndolo y además para que se quede que bueno que bueno buenísimo Andrés ¿y cómo te sientes a día de hoy? mira me siento con energía energía ya tenía ahora pero sí que me entiendo con energía me siento más fuerte quieras o no para cosas cotidianas un momento que levantas una bombora de butano un momento que subes unas escaleras cualquier cosa física que hagas en un momento te das cuenta de que estás más fuerte de que has mejorado estéticamente te ves mejor al final a todo el mundo le gusta mirarse al espejo y verse que que la ropa te cae bien y que y que si estás sentado al lado de alguien pues no te estás tapando con la americana para que no se te vea la barriga porque al final a todos nos incomoda ¿no? o por lo menos si 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 tenemos la idea de perder peso y grasas porque no estamos a gusto con el cuerpo que teníamos antes ¿no? entonces eso me provoca mucha mucha pues mucha satisfacción y mucha seguridad en mí ¿no? descanso muy bien también duermo mejor no suelo tener muchas cosas de sueño pero la verdad es que estoy durmiendo mejor tampoco tenía digestiones pesadas pero yo creo que que tengo unas buenas digestiones que me permite pues dormir bien y y en general pues 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 hay mejora en toda mi vida personal familiar muy contento que bueno que bueno si mejora en la calidad de vida en general fenomenal así es vale muchísimo Andrés ya para ir terminando y no robarte mucho más tiempo eh recomendarías el programa a otra persona y por qué bueno por supuesto que lo recomendaría o sea de hecho pues 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 quería contigo poder grabar la entrevista por si puede ayudar a alguna persona indecisa yo les pediría a cualquier persona que esté en una situación parecida que haya hecho varios intentos con dietas que lleve tiempo perdiendo tiempo y dinero porque aquí hablamos del dinero que pierdes con productos pero ¿y el tiempo? si yo hubiera empezado esto hace 10 años pues esos 10 años que me habría ahorrado de 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 dietas de no dietas de entonces cualquier persona que que se vea capaz de de tener la fuerza de voluntad de seguir tu 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 programa y que repito que no es nada difícil que es sencillo de seguir pues le animaría a que no se lo piense que por lo menos dé la oportunidad después en 3 meses tengan paciencia el primer mes el primer mes y medio a lo mejor a otras personas sí que ya los 15 días van a notar la primera mejora pero que sean constantes que sean pacientes y que se den un tiempo y estoy seguro de que no se van a arrepentir animar a que a cualquier persona que lo intentes fenomenal Andrés muchísimas gracias por por tu recomendación y al final pues por confiar en nosotros por confiar en el programa y sobre todo por tu compromiso y por el simple hecho de ejecutar todas las pautas que te hemos ido dando y el plan de acción porque al final esto no serviría absolutamente de nada si si tú pues no siguieras el plan y no tuvieses ese compromiso que has demostrado en estas primeras 12 semanas si de todas maneras quería añadir algo que es muy importante y es el ser consciente en todo momento que detrás te tenía a ti y a Bea quiero decir que aquí yo también querría comentar que me he sentido acompañado en todo momento no he sido una persona de tener muchas dudas o muchas consultas cuando he tenido algunas siempre siempre me habéis contestado el hecho de cada semana enviaros fotos y enviaros peso pues en mi caso a lo mejor no hacía falta porque el compromiso lo había querido conmigo mismo pero creo que es una buena fórmula para aquella persona que le cuesta tener compromiso consigo mismo el saber que el compromiso lo puede adaptar contigo al final si oye si estoy haciendo esto y tú me lo vas a revisar oye pues creo que el jueves que viene me puedas dar la enhorabuena entonces por mi parte no ha hecho falta pero siempre he sido consciente de que está ahí detrás y eso también es una gran ayuda totalmente además es importantísimo lo que comentas porque muchísimas personas no le vale simplemente con un entrenamiento con una falta de alimentación sino que muchísimas personas también me vienen y empiezan el programa por el simple hecho de rendir cuentas es decir de que todas las semanas ellos saben que hay una serie de controles semanales y de que ellos pues tienen un acompañamiento de que estamos los dos ahí para cualquier duda o resolver cualquier problema que surja durante el camino pero también que sepan que tienen que rendir cuentas toda la semana y que reportarnos pues como ha ido la semana en cuanto a entrenamiento nutrición si han cumplido no han cumplido si tenemos que ajustar algo y eso sí que es cierto que hace pues el compromiso si tú ya tienes un nivel de compromiso pues eso haga que aumente tu compromiso aún más así que muchísimas gracias por comentarlo Andrés porque es un aspecto también muy 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 importante que le ayuda también a muchísimas personas así que Andrés muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros por contar un poco tu experiencia estoy segurísimo de que le ayudará a muchísimos hombres que quizás estén en la misma situación en la que tú estabas al principio a dar el paso y al final pues a mejorar su salud y calidad de vida sí sí porque como has dicho tú hay un objetivo estético pero que es el que menos o sea tampoco podemos solo poner en la balanza el tema estético al final en mi caso ya pues tengo 56 años y uno pues quiere llegar de mayor con buena calidad de vida y a veces ves personas relativamente jóvenes que ya se tienen que apoyar de un bastón de un caminador entonces el objetivo no es solo físico sino que el objetivo del programa es estar bien tener una buena salud y poder tener una vejez digna sin problemas entonces yo creo que a veces hay que orientarlo más por ahí saber que estás bien que estás saludable y después lo físico el estético también ya llegará exacto el físico es una consecuencia de hacer las cosas bien y al final ese tiene que ser el objetivo para todo el mundo el hecho de llegar a la vejez en la mejor forma física y la mejor salud posible así que totalmente de acuerdo así que nada si cualquiera que esté escuchando esto tiene cualquier duda o tiene más información acerca del programa me podéis escribir a través de un mensaje privado a través de Instagram en arroba carlosrparejo y estaré encantado de responderos Andrés muchísimas gracias por tu tiempo por compartir este ratito y nos vemos pronto un buen abrazo estupendo gracias a ti Carlos un saludo chao 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 gracias a ti Carlos